muy buenas a todos chavales que pasa soy tío ben aquí estamos en tokitori 2 el cuarto capítulo y nos encontramos en una gruta que como veis llena de agua que es donde lo habíamos dejado en el anterior anterior episodio y nada vamos a ver que nos encontramos por aquí vamos a ver si despertamos aquí al cangrejete este empacamajo así a avisar a éste para que se acerque y ahora que hemos avisado con esto no podemos hacer nada este yo creo que va a ser conveniente que no lo llevamos para allá es para allá es para allá que tú fijo que me me vienes bien ahí está con este con este conseguimos que nos vaya acercando vamos ahí está seguimos a ver si no sé si nos hará falta pero esto no lo vamos a poder llevar para allá la verdad no vale pues nada continuamos por aquí por aquí por aquí no podemos vamos vamos a ver no creo que atraer a éste sí ah vale perfecto si hay que atraer a éste para llevárnoslo para acá vale perfecto perfecto bien ostias pues sí que ha sido cortito sé que ha sido cortos a ese nivel bueno pues al ser tan cortito podemos hacer un nivel más porque éste ha sido excesivamente excesivamente corto coño y esto bueno bueno y estas máscaras ostias y ahora qué hacemos como nos quitamos la máscara esta del medio hola ah vale 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 eso osea que si el bando activamos la una lamparita hostia es poco quitando el medio uff ya está con luz ya están ahí todos despertas otra vez vale y tenemos aquí un sal de zapetes vale me lo amamos venga pues continuamos aquí un poquito de luz A ver qué podemos hacer por aquí Vamos a pillar la nota esta Aunque por aquí Ah, bueno, claro Para poder continuar Tenemos que utilizar la pompa Vale Ostras, tenemos aquí más máscaras Tenemos unas luciérnagas Que nos abren un poquito el camino Vale, genial Venga, pues tenemos por aquí Ok ¿Este nos sigue por aquí, amigo? Ah, pues no No nos siguen Vale, pues tendremos que buscarnos otra zona de iluminación por aquí Venga usted, Kang, señor Tangrejo Venga usted Ahora Vamos Ahora, vale Ok Continuamos Vale, grabación Y tenemos unos tomates de estos pero iluminados Vale, pues Pues vamos a llevarnos para allá Que fijo que nos hacían falta Hostia, sé que son súper rápidas las máscaras ¿Ves? Pues venga, vamos a llevarnos los dos tomates Venga, continuamos Vale, tenemos otro tomate de estos aquí asustadizo Y aquí no llega luz Solo este poquito Vale Otro sapo No hay luz aquí, pero Venga acá Vale, vamos a llevarlo al cangrejo este para allá Vale Y tenemos el sitio este de guardado Y hay una escalera Con tomates Estos iluminados Vale Para acá Vale Si nuestra muestra es para acá Se ilumina Ven para acá Vale, abrimos un camino Vale, para que el sapete esté aquí Vale, vale, vale Y para acá Eso es Por acá Bien, bien, bien Y podemos utilizar la pompa Y subir por aquí Ok Pues venga Vamos a subir para la escalera A ver que hay por aquí Vamos, vamos Vamos Otra lucierna Un nido Y tenemos ahí dos Vamos a ver Dos notas de estas Unos sapetes por aquí Vale Pues esta habrá que traerse para acá Me imagino Bueno, de hecho nos tendrá que ayudar a Sí Vale, al momento Vamos a tirar por aquí Tenemos otro aquí No traduciono nada de estas Ven para acá A ver Vale Vale Venga usted Venga usted No, que van un fantomate Esto para acá Eso es Y a la lucierna No, no, no Mino, 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 mino A la lucierna Ahí está, la pichota rojo Vale, ahora sí Joder No, 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 que se lo llevan No, 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 que se lo llevan Vamos a llevárnoslo para allá Vale, así Subo esto un poco Para que no nos pille con el haz de luz A ver A ver, pero si esto Tendremos que darnos el sapo este para acá A ver Que he perdido un poco ahora yo el tema Ah, bueno, claro Tendremos que tenerlo Para allí No, 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 no Vale, vale No, vale No, vale Yo le tengo a pelle El tema Vale Vale, ahora sí Ok Y ahora debería de poder llegar hasta aquí Bien Me ha costado Madre mía Vale, vale Vale Ok Bueno, pues parece ser que por fin hemos conseguido terminarnos este nivel Que me estaba ya sacando un poquito de los nervios Porque se me había hecho un poquito más complicado de lo que yo pensaba Bueno, pues vamos a ir dejando lo que es el vídeo por aquí Espero que os haya gustado este cuarto episodio de la serie de Tokitori 2 Y nada Ya sabéis Like, favoritos, comentar Y todas Información para seguirme Lo tenéis en la caja de descripción Facebook, Twitter y demás Nos vemos en el próximo vídeo, chavales Un abrazo Y hasta la próxima